¡Ajá! ¡Que hay carnavales y armito! ¡Ware más un hito en su barna y po! ¡Jajá! ¡Chuntake! ¡Ware más un hito en su barna y a ti más que el minioj! ¡Oye, oye, oye! ¡Venigas hoy nos aplicamos! ¡Más un hito en su barna y a ti más que el minioj! ¡Más un hito en su barna y a ti más que el minioj! ¡Eso! ¡Chuntale, chuntale! ¡Con amor y estoy muy chán! ¡Coya tuya, perita, fin! ¡Coya tuya, perita, fin! ¡Venigas Hoy nos digamos! ¡Now! ¡Venigas a Venigas a Venigas a Vá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!